amigos seguidores de medios option continuamos con la transmisión con el objeto de mantenerlos informados nos encontramos en pueblo ya que sonora municipio de cajeme donde se la noche del domingo se dio un enfrentamiento entre dos células criminales quedando en el lugar de los hechos 22 presuntos sicarios abatidos en esta vivienda ubicada por la calle pedro maría anaya de pueblo yaqui sonora municipio de cajeme en este lugar 22 sicarios fueron ejecutados en este lugar aquí por la calle pedro maría anaya de la zona urbana de pueblo ya que esto con una gran cercanía al cementerio de aquí del pueblo en medios option amigos seguidores informando desde el mismísimo lugar en otras noticias además nos confirman que en el lugar de los hechos cuando uno de los heridos estaba recibiendo las primeras atenciones los primeros auxilios por parte de paramédicos de cruz roja mexicana por la persona se hizo el muerto cuando estaba siendo atendido pues emprendió la huida y fue alcanzado por él el grupo mixto de las autoridades cuando se abocaron aquí al sitio la noche del domingo 29 de diciembre en punto de las 23 50 horas se dio el ataque armado reportado las autoridades y pues aquí en el lugar 22 quedaron sin vida y otros dos más fueron reportados allá sobre la calle 1 y la calle 1100 muy cerca de este lugar allá encontraron una camioneta pick up ram color gris en el tren paralelo que corre de norte a sur fueron localizados dos cadáveres a unos 10 o 15 metros de distancia uno del otro cadáver así es que se pudo haber la corriente de las aguas residuales lo arrollaron hacia una distancia de 10 a 15 metros allá en la calle 1100 y la calle 1 sobre ese tren que le estoy mencionando pues localizaron hallaron dos cadáveres de presuntos sicarios amigos seguidores de medios opción pues es grave la situación esta es la fachada de la vivienda que es que donde fue el escenario de la muerte que se vivió el terror aquí en el pueblo y aquí así es que el día de reyes a tan temprano la situación una vez más vamos a a decir lo que sucedió la noche del domingo la noche del domingo 29 de diciembre en pueblo yaqui por la calle pedro maría anaya zona urbana de pueblo yaqui muy cerca del cementerio de aquí del pueblo en esta fachada de esta vivienda se dio el ataque armado entre dos células criminales donde pues se enfrentaron se enfrentaron a fuego cruzado estas dos células criminales quedando en el lugar de los hechos dos dos personas muertas un herido el herido trató de huir al hacerse el muertito entonces cuando estaba siendo atendido por paramédicos de cruz roja mexicana esta persona pues emprendió la huida un momento más tarde fue detenido por el grupo mixto el grupo mixto de los tres niveles de gobierno así es que ya con esta situación violenta ya vienen siendo cuatrocientos veinticuatro verás vamos a checar un momentito un momentito vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver